Luciana Amado y Mauricio Centeno de San Lorenzo, Santa Fe, bailan zamba. Representando a Argentina. No te puedo olvidar Cada tarde en tus ojos tristes Vuelven a unir Y lejanos se van Por las tardes donde miramos Herido en cielo crepuscular Alumbraba tu voz Nuestro paso en la noche clara llena de ti Y la niebla del mar Nos rodeaba de un leve sueño Y era infinita la soledad Y yo solo olvido Donde lo hallaré Si lo encuentro Siempre vas junto a mí Cada cosa que miro Y ahora vimos los dos Cuando el lento vagar Se quedó el lucero en tus manos En el dorado tiempo de amar No te puedo olvidar Ando solo en la noche siempre Nombrandote Y a la orilla del mar Y sabiendo que yo de tu nombre Amor que nunca regresará Yo busco el olvido Yo busco el olvido Donde lo hallaré Si lo encuentro Si lo encuentro Que triste Ay, con mi sombra Te quedaré Si lo encuentro Que triste Ay, con mi sombra Te quedaré Maira, Luciana, Amado Y Mauricio Centeno